por qué nadie me cree que está grabando nadie me cree la náyela sí me hizo mire bien yo sirve a que sí de la noche de última roja de un solo el día estaba viendo el vídeo con el pito y no soy ofensivo es que fíjate este pito si es suave si se lo toca tócalo 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 se limpia papá con el chile mira mira pero mire un minuto mire camarada yo ya me voy porque porque yo en el 6 de agosto ya me apunto no tengo miedo a eso pero pero fíjate fíjate que va chivo yo lo terminé va y estaba dos minutos más todavía no 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 todos los gordos no ya dijimos ya dijimos que la ruta va a ser hasta el kilo 5 tratando son 20 y 21 20 kilómetros 20 20 para la casa línea de 25 la texaco entonces vamos a hacer esa ruta con el diablo ya dijimos un día esto hay papá no nos conoce salimos aquí a las seis de la mañana a las seis de la noche estamos llegando que ya aguantamos pues si no he dicho todavía mira hablándolo bien voy a ver vamos a llevar a pululo detrás por si al caso lo que sí que hay que salir de aquí a las cinco de la mañana porque a esta hora es paja el sol lo fregó a las cinco y aquí vamos a pasar a las cinco nosotros ayer iba a que voy a andar con buena actitud va porque estás cabalito ahí enfrente a las cinco y aquí vamos a hablar a las cosas divas a mí a 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 y el amor como que no lo que dijo una noche mañana yo lo primero que voy a hacer era una gran topa la maya ya Villano a las 8 son personas que no respeto un grano y en lalax Pues sí, me parece que es lo que te va a dar de comida Lo que está diciendo ella No, no, todavía no Todavía no Gracias porque hoy es un día especial Sí, muy especial Obviamente viajar 25.000 kilómetros Jenny, ¿no vas a decir nada de eso? ¿No vas a decir nada? ¿Y que no está bien lo que está diciendo Nano? ¿Le da permiso? No, ya lo hizo ayer No, yo sí se lo voy a cuidar ¿Sabes qué me dijo ayer en la mañana? Me dijo, no, no piensa que va a llevar a Papi Sugar allá donde las viejas, me dijo Pero está bien que lo lleven, pero eso sí me dijo que va a ir sin la cosita, me dijo Porque dice que la cosa que le regaló en el en vivo, un machetito, ese con ese mismo le va a dar Sí Hija, preguntarle a aquel cómo le fue con el hacha ¿Por qué? Por la pena, no había sido ocho años y había acabado Y todavía están jugando y hasta las velas no vieron anoche Dice Nano que es un día especial Tijeras también puede ser peligroso Hoy es el día, papá Papi, llámeme Pero está muy helado, Yana, gracias Yo no lo comí a la noche Ajá, pero ya no me acordó Y también es que se cuida de mi canal Y también es que se cuida de mi canal Ah, pero está yendo, yo estoy llamo Gracias Yo también Ah, es cierto, Chugal Eso sí, cuídate, papá Eso sí, cuídate, papá ¿Ah? Esto es lo que me llevas trotando Esto es lo que me llevas trotando ¿Ah? Esto es lo que me llevas trotando ¿Ahorita no te llevas trotando? Hasta allá Es que ahora la tecnología está mejor Mirá, el montón de animalitos están buenos ¿Cómo se llamo? Plantan Hey, Nano ¿Sabe? Nano Nano Nosotros le echamos todo a la Nayeli La que veía está feliz Y toda la cosa Pero yo a quien veo más feliz Es aquella negrita que está allá El de Yarata te está haciendo una mirada cámara Pero mirada Mirá, ahorita no se puso rojo Sino que es morada se puso Moradita No, es que no me vino cambiado ¿Cómo lo mirás? Con la ropa En la cámara no actúas, si está gordo, gordo. Es cierto, así como cuando viene el suscriptor y le dice, vos si te mira gordita en los videos y en persona. Yo ya vio esa cámara ayer, que yo no le haga caso a usted, me dijo. ¿Por qué? Porque dice que usted es muy exagerado. Porque si está, oye, estoy gordita, pero tampoco así como usted. Hija, hoy mirate en la cámara y vas a ver resultados. Entonces no me echa la culpa a mí, echa la culpa a la cámara. Pero como dijo la vez, si la utilidad de... Ah, usted dice, se mira gordita en los videos, pero ya no están gordos. Ajá. Por el comentario que usted me hace. Yo que no entiende la Nayeli es que usted está viendo el teléfono. Ajá, yo aquí te miro, ve. Está como veo a la Jenny ahorita, yo la miro gordo a la Jenny aquí en el teléfono. Pero luego quito el teléfono y le mira a ella. No, hombre, está flaca, Jenny. Es que la Nayeli sí quiera que le diga, hey, Nayeli está gorda. Luego, no, no, Nayeli está flaca. Es que no me entiende, no se dice lo que es, soy flaca. A Coco, a Coco. A Coco. Ay, Coco, qué gordo te ves en la cámara, Coco. Y ahora sin la cámara, hey, soy la garza. No le estoy diciendo que me digan que estoy flaca. Yo que no me entiende usted que usted hace comentarios así como que yo estuviera así gordísima. Vaya, a esto. No le estoy diciendo que me diga... Ah, o sea, que vos no te gusta que te digan gordita, te dice que te gusta que te digan gordita. Es que no, es que no me afecta que me diga como usted me quiere decir, porque gracias a Dios ya superé eso. Ajá. Y me entiende. Y ahora agarra la onda si me quiere... De cariño, chile rellenito. Sí, te pido. No pasa nada. Peor en el comentario me decían los que estaban antes. No, pero que ese es bueno, ese es bueno. Y ahora miralo como están ellas, para decir. Ah, y ahora están peor como barril, ¿no? Pero y Gladys. ¡Gladys, Gladys! 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 No es mi tía. No, pero...